Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy está bastante frío Ya saben como es costumbre, estamos aquí en la cancha Y pues nada amigos, vamos a Primero hacer un poco de calentamiento Después vamos a empezar con unos circuitos Este día vamos a trabajar velocidad Y pues nada amigos Vamos a darles Bueno amigos, ya estoy entrenando aquí un ratito Hicimos unos circuitos de velocidad, de fuerza y de coordinación Estuvieron bastante buenos, no quise grabar el video Mejor es grabar un timelapse con todo el entrenamiento Obviamente voy a ir más rápido No me tardé uno o dos minutos Fueron como veinte minutos de sesión Estuvo bastante bueno Pues nada amigos Voy ahorita a practicar ya saben mis tiros libres Que no pueden faltar Ya para irnos a la casa Tengo un contra amigos Y es que no tengo mucho tiempo Para venir a entrenar Por eso intento hacer la mayor cantidad de cosas posibles En el menor tiempo posible Entonces por eso todo lo hago Con tanta intensidad como puedo Ahorita vienen unos tiros libres Y pues nada amigos Ya a la casa arreglarnos Para ir al trabajo También les quería platicar amigos Soy una persona A veces muy dura conmigo mismo En el buen sentido O sea porque no No llego a un límite Yo creo que puedo dar más Mi cuerpo puede dar más Entonces pues nada Siempre que las cosas no me están saliendo También como yo querría O que no me salen bien Pues me esfuerzo el doble Para que la próxima vez Me vuelvan a salir bien Entonces pues así es esto amigos Esforzarnos Para conseguir nuestros objetivos Ahorita vamos a hacer unos cuantos tiros A portería Y pues nada amigos Ahorita Tirazo Tirazo Casi entra Ya terminamos amigos Ya vamos para la casa Este Estuvo bastante bueno Intenso Y me duelen mucho Los huesos De las De las espinillas Pero horrible Horrible Ayer tuvimos un partido Jugué Bien Pude haber jugado mejor Este Y jugué prácticamente El partido completo Ya me sacaron Como faltando Dos minutos El resto Entonces este Pues fue un partido agotador Y ahorita Yo entreno agotador Pero yo no sabía eso O sea Como se los platiqué El vlog anterior Quiero dividir la fatiga muscular Y como recientemente tuve partido Pues hoy no debía haber hecho tanto esfuerzo físico Pero Yo en la mañana no me sentía cansado ni nada Me sentía bien Y pues me arriesgué Y ahorita me están doliendo Las piernas No los músculos O sea No los músculos Por eso está como que raro Y se lo puedo atribuir Quizá un poco al frío Pero me están doliendo El hueso de la tibia Creo que si es la tibia Este Pero pues nada amigos Todo bien Sin ningún problema Ahorita vámonos para la casa Me arreglo Y me voy para el trabajo Entonces Pues nada amigos Tenemos el tiempo bien 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 O sea No tenemos chance Pero ni de sentarnos A descansar Entonces Vamos de volada Bueno amigos Pues ya vamos para el trabajo Ya estamos listos Estoy escuchando un video final de Todd White Es un ministro que a mi me gusta mucho Ya lo he platicado con algunas personas No sé si se los había platicado Me gusta muchísimo Todd White Y pues nada Ahorita estoy mandando una tarea Más tarde Pues me voy a poner a atender Estos pedantes De trabajo Que son bastantes Pero nada amigos Ya estamos aquí en la oficina Vamos a trabajar Y con la mejora Amigos Estoy aquí Y fobia Y fobia sobre todo En clase En clase Ay no 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 Resulta que Últimamente Pues había estado muy intermitente En la escuela Últimamente me refiero A los últimos tres días Más o menos Como lo platiqué En el blog anterior Pues el bebé de mi hermana Está en el hospital internado Y yo he estado al pendiente He estado intentando Presentar tareas Todo eso Pero pues no he podido entrar a clases Definitivamente Porque he estado ahí En el hospital Con mi bebé Y ahorita ya entra a clases Este Ya estoy Tomando clases normal Y todo Porque voy a estar yendo Pues un día sí Y un día no al hospital Para como quiera no perder Tantas clases Porque pues Si afecta ¿No? Entonces Este Pues es lo que voy a hacer amigos Eh Ahorita En un ratito más Vamos a terminar el blog Y les voy a platicar Algo que quiero platicarles Que creo que es algo muy importante Algo que ha estado en mi corazón Y algo que Creo que Es algo muy bueno Entonces pues nada amigos Ahorita se los voy a platicar Bueno amigos Pues ya no terminé de grabar el blog de Antier Porque resulta que he estado muy muy ocupado Con el trabajo La escuela Lo de mi sobrino Que les platiqué Este Y bueno amigos Yo esta vez quiero hablar Acerca de la disciplina De todos tipos Pero la disciplina O sea En estos Años de mi vida Desde que me casé Principalmente el último año De 2021 Para acá He aprendido Es una persona disciplinada Cosa que no era Durante toda mi vida Yo toda mi vida Había sido una persona Sumamente disciplinada Indisciplinada Perdón Este Pues hacía lo que se me daba la gana Si quería lo hacía Si no quería no lo hacía O sea Ese fue uno de los motivos Por los cuales yo ya no jugué Fútbol profesionalmente Por indisciplinado Sin duda alguna Si yo hace 10 años Hubiese hecho lo que hago Hoy en día Mi historia hubiese sido diferente Pero A mi de nada Me sirve ponerme a lamentarme Y ponerme a A decir No pues es que no hice Lo que tenía que hacer Está claro que no hice Lo que tenía que hacer Pero ahora que Puedo hacer lo que tengo que hacer Voy a hacer lo que tengo que hacer Lo que es necesario Y bueno amigos La disciplina es esto La disciplina es hacer las cosas Cuando no las quieres hacer La disciplina es levantarte temprano Cuando no te quieres levantar temprano La disciplina es hacer Todo aquello que no quieres hacer Para obtener un beneficio A la larga o a corto plazo O a largo plazo No lo sé Bueno Yo lo he platicado muchas veces Y creo que Se relacionan directamente La disciplina en cualquier ámbito De tu vida Con la disciplina En el llamado de Dios La disciplina espiritual ¿Por qué? Porque Yo lo dije hace algunos años Y es No puedes servir a Dios Amar y servir a Dios Sentado en un sillón Tan sencillo como eso ¿Por qué? Porque Siempre cuando tú estés En tu zona de confort No vas a poder Ser una persona disciplinada ¿Por qué? Porque mientras la carne Está Tranquila Cómoda Calientita O sea Sin nada que la incomode Pues la carne Se va a querer quedar ahí ¿Pero qué pasa? Que la disciplina Saca a la carne De la comodidad Para ir más allá Ir a lo que Dios Te ha llamado Ir por tus objetivos Y por tu llamado Y por Por todo aquello Que realmente vale la pena En esta vida Y pues nada amigos Básicamente De eso se trata El video del día de hoy He aprendido A ser una persona disciplinada Por supuesto Que lo he aprendido Me ha costado trabajo Por supuesto Que me ha costado trabajo Me sigue costando trabajo Es algo muy complicado Pero No significa Que sea imposible La disciplina Es Un Arma Infalible Para lograr Los objetivos Que tienes en esta vida Así de sencillo Y pues nada amigos Este fue el vlog Del día de hoy Gracias por haber visto este video El día de hoy es 21 de enero Mañana es mi cumpleaños 22 de enero Estoy muy contento La verdad es que Bueno el cumpleaños No significa Algo tan 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 especial Para mi Pero de cualquier forma Sé que Dios me va a sorprender Y estoy expectante Entonces amigos Nos vemos el día de mañana Que Dios los bendiga Bye